Este 31 de julio, Baby Monster ofrecieron un fan meeting en la ciudad de Kobe, donde ante la gran multitud demostraron su talento. Sin embargo, durante la canción Forever, las chicas estaban formadas en círculo dando vueltas en el escenario, pero de un momento a otro Ion se cayó. Las demás integrantes de Baby Monster intentaron ayudarla a pararse rápidamente, pero al parecer Ion no podía pararse no sabiendo si era debido al dolor o si estaba muy débil para hacerlo. Como ya era el final de la canción, el staff apagó las luces y al parecer las chicas tuvieron que cargar a Ion para que pudiera salir de ahí. No se sabe si realmente fue una caída que no le permitió levantarse debido a lo dolorosa que fue o si la idol colapsó en medio del escenario. Sin embargo, en el siguiente segmento de su fan meeting, Ion salió al escenario diciendo que estaba bien y continuó ofreciendo un show increíble a pesar de su accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!